La pelota, piano, piqui, vole, mira la pelota. Pelota ante hoy, pelota ante hoy le hay, la pelota ante el partido. La pelota ante el juego. Es el suegrino agricultor, las eninas El alejo de la rapa, el alba, el vatino, el agricultor. El alejo de los huecos y el alba. La pelota ante el partido, el house y el alba. El alba es una pelota, el alba, el alba. El alba es una pelota, el alba y la alba. El alba tiene que haberse traído para el alba. El suegro es el terreno. El suegro es aparte, el suegro es todo aparte, pero el suegro es el otro. El cumpleaños es el que yo conocí. El suegro es la relación. Seguí. Hace casi un año y algo, hubo seguida. Había formado varias familias. Hace 5 años. Hace 10 años. Hace 15 de noviembre. Hace la ecografía, un año se nos enseñó. Hace dos años que se ha llegado. Hace 5 años con labios leporinos. La legalmente se monto y... El año monto y medio, sí, porque nosotros hemos llegado a la fecha de acá. La legalmente se hace hoy. Sí, no había un brazo de tereíle y la familia no se ha vuelto el pecho, pero dañó el remedio y se ayudó ahí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. o vender la debida o mea la o juntas a mal la plata lleva la rojo cuan más allá la y control de la operación sonrisa entre la teletón o mea a ese y meses ahora con la teletón pela y la ecuatía a peo acepta ahora y que su pez a los rojos 150 kilómetros a la obviedos ahí no de la rojo a la oseguía de las acciones tratamiento es muy 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 porque es seis horas de via no puedo guardar otra vez o sea esto no puedo sacar y guardar y ahora cubrí ahora el hotel ahora lo cubrí la pasaje antes de mí me dijeron que hay posibilidades me han cogido la escuela para irte ahora la vez pasada llevando yendo yendo y cubrir la meta acuando ahora lo cubrí la pasaje acuado cubrí ahora el hotel cuando lo vuelve que tenemos la obra de capital y ya deja esa expresión ahora ya púmante la autibia pues esa apoyada ella púmese a besar acuado pete y cancha de bola y de piqui pero no ya púmala manan ahora de vida ajena y solía y ese acuado venye la que tengo que la hora ya púmiao la que ya la gente jugó con la obra vendió realmente vale la pena porque gracias a teletón también hay años de aprendizaje ah es la acuada y de todos los gastadores se embrieran la teletón para ayudar y que estaban bellos su cabarela y antes yo ya agarré cuchara mongaru su PC menú ya por dos años tres meses ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!